No más pique, por tu seguridad, por tu vida, por tu bienestar, por el de tu familia, no más pique, no más pique, sí a la vida, sí a la vida, no más pique, no más pique, sí a la vida, por tu seguridad, por la de tu familia, no más pique. Bueno, esta actividad consiste en sensibilizar y concientizar a los jóvenes que no sigan destruyéndose su juventud. Los piques ilegales se están matando, destruyendo familias, sociedades, comunidades. ¿De dónde nace? Ver que cae un ciudadano, un amigo, un hermano, de ahí nace esta iniciativa. Y esto es un gesto que la comunidad sanjuanera debe de entender. Aquellos jóvenes que por el que hoy es motivo tienen una rebeldía en contra de esta actuación en favor de un pueblo, los llamamos a la reflexión. Estuvimos en esta marcha porque queremos que los jóvenes se concienticen sobre los piques ilegales, que los piques ilegales no son un juego, que deben de, o sea, de ponerle atención a lo que hacen, deben ponerse a estudiar, o sea, hacer cosas que sean necesarias, más no que vayan a quitarle la vida. Gracias. Seguir concientizando a los jóvenes y no queremos una muerte más, ni en la comunidad, ni en las carreteras nacionales. No más piques, no más piques, sí, a la vida.